Al iniciar intensa gira de trabajo, el presidente municipal de Comalcalco, Gregorio Efraín Espada Méndez, encabezó la entrega de viviendas a cinco familias de la Villa Carlos, que fueron beneficiadas por el programa Calico. En su intervención, el químico Espadas recordó que este programa dio inicio en la administración que encabezó Javier May Rodríguez, beneficiando a miles de familias del municipio con una vivienda digna y este gobierno de continuidad sigue y seguirá apoyando de esta manera a las familias que más lo necesitan. La señora Charito Castellanos Chablé y la señora Cristel de la Cruz de la Cruz, a nombre de los beneficiados, con mucha emoción agradecieron infinitamente al presidente municipal por cumplir con su palabra y cumplirlas el sueño de tener una vivienda digna que mejorará totalmente su calidad de vida. Con información para Ahora Tabasco Noticias, Wendy Landero.